Hola muy buenas amigos de la vibrante.com y me encuentro aquí en Cartagena, la sede del concurso nacional de belleza 2017 Los invito a que nos sigan y no se despeguen, porque aquí en la vibrante.com le tenemos detallito, detallito Paso a paso de cada una de las reinas y además quien será la nueva señorita Colombia Lo tenemos aquí muy pronto en la vibrante.com Los invito a que nos sigan en las redes sociales como lo es en Instagram, como arroba la vibrante En Facebook, denle me gusta a nuestra fanpage la vibrante.com Y también en Twitter como arroba la vibrante, que estás esperando Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, la empresa de transporte SmartSol y también al hotel Hollywood Beach Suite